Música La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara Gracias. 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 ¿Qué pasa, mi niño? ¿Cómo está? Ahí vamos. ¿Cómo va la muchacha? Oye, guarda espalda, ¿eh? Hola, chicos. Bienvenidos. Señores clientes, no clientes. Canarios, españoles, franceses, italianos, suecos, noruegos, finlandeses, alemanes, holandeses, suizos, chinos, japoneses. Y bienvenidos, ¿eh? Señores, el velero del anexo de la playa del inglés. Os quiero, chicos. El velero. En día y noche, los mejores de los mejores. El anexo de la playa del inglés. El velero. El velero. Os quiero, chicos. Os quiero. El velero. Velero. El velero. Gracias. Bienvenidos. Saludos. Saludos. Oye. Bueno, Santiago. Chicos, gracias. Gracias. Saludos. Gracias. 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 Gracias.